y de hecho se nos escucha esta temperatura maravilla venga pieza un fórmula 1 bajando de marchas alonso momento guapo que si que si mucho lo vato campeonato mundial pero ya no cambian de marcha no ya es como son automáticos si son unos renault lípridos claro claro ya va no son los de city has acabado ya de hacer tu cosa ahora puedo contar una historia si claro es una historia muy sencilla en verdad es muy simple muy simple muy simple pero a la vez muy humana y creo que todo el mundo se puede identificar con ella el otro día estaba en la cama y le quité la funda al móvil le quité la funda al móvil dije a veces en la vida hay que tomar cierto río si a veces en el móvil dije pues sin funda pues iphone ha pensado en el tacto apple ha pensado en el esto se refleja yo pensé apple no estaba pensando en la funda por ti steve jobs claro 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 apple estaba pensando en la experiencia de usuario y dije tío pues como lo quiero steve lo voy a jugar como lo quiero steve jobs y le quité la funda tío y luego al día siguiente estaba en casa de maximus de hecho y se me cayó el móvil estuvo sin funda ni 12 horas ni 12 horas estuvo sin funda mira no ha sido osea podía ser peor podía ser peor podía ser peor pero pero ya duele ah se te rompió por detrás si pero ha sido como una elección de realidad ha sido como una hostia de realidad tremenda tío en plan vas sin funda esto es lo que te pasa tío vas sin funda por la vida así es como acabas con la parte de atrás rota tío bueno bueno pues ya esta vamos ahora no no te lo mereces hijo a veces pasa tío bueno ya venga espera 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 un momento el audio que pasa audio que audio adelantado lo mierda del otro día ya nos ha pasado menos mal que menos mal que no lo hemos presentado a nadie claro como fue era añadir delay al al video tenias que añadir delay al video claro hay gente diciendo que esta bien que nos estan trolleando hay gente diciendo que no que esta sincronizado es muy poco hay gente que no se posiciona hay gente con el tema de Cataluña no se posiciona oye recordad que si eh estáis trolleando y nos creemos que estáis trolleando vais a ver recordad que es delito el trolleo vais a ver el programa mal todo el rato hay un poco de delay esta si pero es muy mínimo pero 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 le podemos poner es disfrutable igual yo creo que no tiene filtros esto disfrutable igual por eso del video le ponemos menos de 4.20 ponemos 4.50 0.69 venga vamos a el precio es justo 4.50 ahora vamos a hablar un poquito hola que tal con las palmadas se ve bien con las palmadas aplaudir venga venga va se escucha bien chavales peor peor vale peor venga jodale 400 400 ¿cómo nos llamaríamos? ¿cómo nos llamaríamos? no mames no mames no mames ¿cómo se llamaría chetos latinos? chetos es que chetos es que chetos es que te van a estar en Groenlandia venga ya vamos con presentaciones por favor vamos a poner es que hoy no funciona el stream con todos ustedes sefirot69 adelante caballeros vamos vamos ¿cómo estáis? ¡Fantástico! ¡Olé! ¡Bien! es que esta mierda no soluciona muchas cosas pero mira está hoy destruida chavales ¿estáis retardes? ¿estáis condilé ahí? sí 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 todo blanquito condilé en el vídeo y en la basura esa tío filete joven filete joven eso ahí eso ahí ¿qué tal? bien bien hostia la movida es que lo mismo que tienes que pegar porque vale vale yo es que soy muy panche analógico está la cosa lo que le comentaba antes es que a toda la gente que se dedique a comunicar de una manera u otra haciendo música haciendo el putoso normal en internet como nosotros lo que nos gusta es rajar y hablar pero como cabrones lo que sea lo que sea pero raca 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 racasina tipo pokemon tipo toxina tipo toxina tipo toxina el coffin más asqueroso del lugar yo en el twitter también me pongo ahí claro claro ¿qué es eso tío? tu twitter venenoto hablar hablar es que eso es lo bueno yo que puedo yo se lo comentaba antes de ah las patas que decía yo sigo a gente que no me cae bien simplemente porque necesito saber que existe esa gente en el mundo eso está bien eh porque es que si no te vives en una burbuja el saber no ocupa lugar eso está bien y no y el el toquecito venenoso un poquito al día te mantiene si si eso es como yo a ver una vez cuando he hecho un partidito de fútbol he intentado jugar el partido meándome un poco como para sabes no meándome a muerte pero si un poco para decir estoy alerta no me puedo relajar vale vale la vida la vida la vida no no soy portero por lo menos gol gol que a malas digo me voy al palo y he hecho tío en una versión anterior del counter strike entre ronda y ronda se abrían los micros entre los dos equipos es verdad para que te insultaran había como 15 segundos de hijo de puta te voy a matar y era lo mejor del juego tío y lo quitaron tío y era lo mejor de todo el puto juego tío se encendía mucho la gente era lo mejor que había jugabas toda la ronda solo para llegar a esos 15 segundos y decir hijo de puta te pedía cabrón hostia es buena idea eh si tío osea porque harais chat de proximidad y tal pero no es igual de 15 segundos de venga recreo es como la purga ¿no? se vale todo se vale todo ahora aquí lo que queráis que tenían que ser 16 personas chillando como putos locos y sin ninguna clase de filtro ¿eh? osea que no les des que soy yo tu madre de fondo bueno ya está esa zorra se va a llevar hoy hay vale vamos a empezar por una cosita que ha pasado hoy de actualidad para los seres humanos que que no se ha dado pero sin triunfo no se escucha nada porque está muy bajito todo vale pues cojonudo pues bueno ya está luego lo leemos sí pues a comprarse unos airpods chavales lo que comentaba nuevo gobierno chavales ¿qué? ya podemos dormir tranquilos yo sé ya yo es que duermo tranquilo ya tenemos con gobierno sin gobierno es más sin gobierno duermo más tranquilo osea ahora imagínate imagínate te llama eh... Pedro Peter Peter Sánchez como la moto del GTA y te dice Fernando siempre llama tarde siempre me llama a la una o la dos dices Fernando siempre llama para pedir hierba además queremos ahora raro ahora raro yo que no se que hace por el telegram ya como ¿qué coño ha hecho? a Yumbi se le ha caído el pito de leche ¿se te ha caído el pito de leche? ¿cuál es el pito de leche? es... es que lo... hay dos pitos como los dientes el pito de leche y cuando se te cae te sale el pitote yo creo que tengo el de leche el pito de leche espero que me salga uno más grande no lo habéis oído aquí lo habéis oído aquí lo habéis oído aquí el puto Yumbi pito de leche arriba yo tengo fe tengo fe pito de leche arriba en poder superar lo habéis oído aquí oye y mi cerveza pito de leche es verdad hostia pero que más handlight o sea a mi he echado yo era el control es verdad tú no echaste handlight si te jugaba handlight también pero yo era el control puro hermano de eso militia hermano man si hermano yo el modern warfare 2 yo si que ando loco eso en el ciba hermano 20 gitanos yo me acuerdo que eso era malianteo en ciba me acuerdo escuchando dj carping a todo volumen hostia dj carping con referencia locura locura dj carping ya mi pero a todo volumen en el ciba de eso ya que te estaba explotando la cabeza y matándonos todos ahí hermano y fumando porno yo de granada de granada claro es que ahí en ciba era lo máximo es que si es que dj carping ahí en ciba eso era si si en la verdad es que te infamo tío toda la gente con eso con el hippie puesta todo me, fue por el es? y yo ya cada vez que salia de la tienda de comics tu dai asi mira te lo juro salgo asi no se se cree en pide hermano entким el que se acaba el ultimo de marvel y lo pillan asi lo que he spade lo juro eh que haz mi diab drives Para que sea solo pasar diapositivas Vale, perfecto Como hoy Como hoy en yo interneto Tenemos aquí al señor John Beef Acá Filete Joven Acá Don Diablo Sefiro 69 Acá Sefiro 69 XX He ido traer un tier list De los mejores villanos Gente mala Yo me sé No me sé los nombres pero me sé quiénes son Vamos uno por nuestro brazo El primero al malo de Sony El Eggman se llama Jim Carrey ahora El segundo al de El Palomo de Shrek El Farquats Y el tercero Suneo Suneo El gigante me hace bullying Y digo bueno vale A lo mejor el gigante me pega A lo mejor el gigante me puede Pero Suneo me dice a Suneo Lo pido Pero quiero hacer bullying tú Un puto riñano tío A Suneo A gigante no Con gigante no me meto Pero Suneo Los pido Están los españoles que nunca se han manchado en un avión El problema de los que aplauden en el avión Es que los gilipollas Aplauden cuando la rueda Toca suelo Yendo al avión a 400 por hora No es lo seguro No es lo seguro Es como una limonía ¿Qué están haciendo? El problema de los que aplauden en el avión es Ahora aplaudís En plan expresión la emoción aplaudiendo Pero si hubiese ido mal cabrones ¿Qué hubiese hecho putos locos? Es muy ridículo ¿Qué hubiese hecho tío? Es muy ridículo Porque es Ey Persona que ha estudiado Y capacitada para llevar este instrumento por el aire Ha cumplido Gracias por hacerlo A mí me está metiendo presión ya Vamos a hablar del Final Fantasy Final Fantasy Venga, venga Sí, sí, sin problema compadre Final Fantasy La secreta Pero que era más bacana que la oficial Y había una imagen del juego Más avanzado De cuando matan a Airy Y Airy estaba Con 999 de vida Y me quedé loco Tú búscalo Te puedes quedar loco con eso Es más Tengo colegas que se han quedado locos Que se han quedado ahí Te han vuelto Te lo juro Un colega a mí Un colega Le dije Hermano Y reviví a Airy Y me dijo Es mentira ¿Sabes? Nos separamos por cosas de la vida Rollo no De separar de habla y eso Pero que yo vivía en un lado Y en otro Pasó el tiempo No sé qué Y me dijo Me vio otra vez Y me dijo Hermano Es mentira No has hecho esa mierda Y me dijo No sé para qué me mientes Con esa mierda No sé cuánto Con eso no se juega Y yo diciendo Hermano Te juro que reviví a esa zorra No sé cuánto Estaba ahí Lo he intentado Y lo he hecho Hermano Me he quedado loco Inténtalo No sé qué Pues hace poco Vino y me dijo Hermano Me lo encontré en la discoteca Y me dijo Hermano Es verdad Es que tío Se puede hacer Esa época Sin internet Todos los truquillos De los juegos Eran muchísimo más locos Y que había tías milipotes Y lo de revivir Era una locura Y que venía un colega Te lo contaba Y tú ya te quedabas con ellos Diciendo Será verdad Tal Hermano Pero que yo De las cosas más importantes Que yo El que me ha flipado El que me ha llenado Que me vayan a llenar Juro que he revivido esa zorra El que me ha chaval Te doy mi dinero Y ahora que estoy mallado Te doy token Te doy token Te doy token Te doy mi play Te doy un token De CamWeb Sí, sí, sí Te doy un token De De Camarabandido Es que se viste muy bien Sí, sí, sí Buen auto Tengo que irme de mi casa Hermano Por la noche Pero con Plane a nueve años De la edición que tenía Hermano Y me llamaba a mi colega Hermano Desde el fijo Desde el duomo Este Con mi amada La mierda Super ads Hermano Estás bien Y no sé cuánto Y pase casi Y seguí jugando Hermano De enganchao La primera vez Que yo sentí una edición Ha sido que no se juega Hermano Yo con el wow El primer jugador Que me vicié loco Fue el wow Yo el wow No lo he llegado a pillar De cerca Pero De que es en plan Todo mi tiempo libre Es que lo quiero invertir En el puto wow Sí, sí O sea No hace falta que lo jure Nada, eh Sí, sí, sí Le ha tocado el ojo Así Te he pagado Sí, sí Boomer perdido Boomer Sí, sí Ya Cuando hace cosas De 15 años Te acuerdas Perfecto Ya Creo que es parte De la gran depresión Que agarreo en mi vida Diariamente El hecho de Viviría la nostalgia Continuamente Sí, sí Viviría la nostalgia Continuamente El problema Es eso Que muchas veces Cuando hacemos listas De este tipo Cuando hacemos cosas De este tipo El problema Principal Es la nostalgia Toda mi vida Toda lo que vivo ahora La nostalgia es un sentimiento Que no vale Nunca nada va a ser tan puro Como lo viví Como lo viví Con 10 años Nunca nada va a ser tan puro Porque como que te llenas Pero a la vez Es perder el tiempo Lo único que tenemos es tiempo Y la nostalgia es perder el tiempo Pero tú ahora mismo Por ejemplo No en cosas importantes Por ejemplo El Final 7 Ahora sacan el remake Y es la hostia Te vas a ver igual Que el 7 original Que jugaste un sudia Ni de Pero vamos 10.000 años Claro, es que es eso 10.000 vidas Porque no ha cambiado el mundo Cambiamos nosotros Es como Él sabe Es como No sé Pero es normal La nostalgia no mola Pero para cosas De este tipo Para cosas de este tipo Sí me parecen bonitas Tío Porque son bonitas Porque te recuerdan Al momentos en los que Todo era más fácil En los que podías Podías pirarte de casa ambiciente Claro Porque te acuerdas Y te recago en la vida De ser un chaval Y te das cuenta No ha cambiado el mundo He cambiado yo Sí Qué bonito No ha cambiado el mundo He cambiado yo Qué bonito Es que era así Sí señor Sí, ya sabe Para afuera Caballero Que tengo a Yalu Un placer Un placer Un placer Gracias por ver Nos vemos Vamos a cerrar con un poquito De Reddit Un placer Te la has pasado bien ¿No? Te la has pasado bien Hablando del Final Fantasy Pues nada Caballero Cuídese Hasta luego Te encantaba Gracias Despediendo además Al propio invitado A gente que estaba aquí también Claro Yo me he quedado a gusto Porque no O sea Es el día que de verdad Nos podíamos hablar Del puto Final Fantasy Tiene unos de villanos de la historia Tiene unos de villanos de la historia La puta policía La puta policía Hostia Pero podríamos haber hecho el chiste Acab Acab cabrones Que le jodan a la policía Puta policía Que te jodan Demian Policía Que me habéis quitado los porros Cabrones Vale Hay una más Hay un segundo día El mayor villano de la historia Es Ponlo Ponlo Que te jodan Demian Que te jodan Demian Ahora si que no lo pruebo Andá me he hecho bullying Cabrón Que te jodan puto Demian Que mi hermano es youtuber Vamos a decirle ¿Dónde está tu tumba? ¡Ay no se mearen ella! A probar el bocadillo En el río Stigia Hijo de puta Quiero recalcar Que de toda la historia De YouTube España Me parece lo más grave Que se ha perpetrado Venga hasta luego Muchas gracias a todos No 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 Espera un momento Espera un momento Espera un momento Espera Espera Que buena estar el yorquello Que buena estar el yorquello Que buenísimo Chaval Esto ha sido Internet ¡Yo!